¿Quién podría haber imaginado que The Marvels se hundiría más rápido que un submarino de plomo? Alerta de spoiler a absolutamente todos. Un productor de cine de manera anónima ha salido de las sombras para lanzar algunas críticas a Kevin Feige y compañía. Según este productor, el fracaso de The Marvels es tan raro y difícil de lograr como convencer a un gato de que disfrute de un baño de agua fría. La película se ha ganado el título de la peor apertura en la historia del universo cinematográfico de Marvel. No solo fue un fiasco en la taquilla nacional, sino que a nivel internacional recaudó tanto como un puesto de limonada en el polo norte. 62,8 millones de dólares. Definitivamente tendríamos que aplaudir, pero no hay presupuesto para eso. El productor de cine anónimo comentó que el fracaso de taquillos de The Marvels es raro y difícil de hacer. ¿Te imaginas que venga alguien y te diga que el fracaso enorme que estás teniendo es algo raro de hacer? O sea, que es algo complicado de conseguir y que vos has conseguido tener el mayor fracaso de la historia de todo el MCU. O sea, has logrado romper con cualquier tipo de molde. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hablando con The Hollywood Reporter, un productor se preguntó, ¿por qué no simplemente hacer Capitana Marvel 2? Y me causa gracia porque afirma que su pregunta viene del hecho de que la audiencia ya se identificó y empatizó con el personaje de Brie Larson en Capitana Marvel de 2019. No creo que muchos se hayan identificado o empatizado con este personaje, ya sabemos muy bien por qué la gente decidió ir a ver la primera película. A su vez, lo que pregunta acá es cierto. ¿Por qué ofrecer personajes e historias similares o iguales que están en Disney Plus? Si esperas que vayan al cine, claro. Y esto es cierto, la experiencia con The Marvels no deja de ser un episodio de cualquier serie promedio. Y no digo de las series de Disney Plus porque generalmente la mitad de los minutos que duran son puros créditos. Por supuesto, una película funciona o falla también por otras razones, pero perder tanto valor de una imagen sobre otra es raro y difícil de hacer, añadió el productor. Veamos, esta persona, este productor, habla de la pérdida del valor que posiblemente se deba a la diferencia enorme que existe entre la taquilla de Capitana Marvel de 2019 con The Marvels o Capitana Marvel 2, llámale como quieras. Para repasar rápidamente, la primera película obtuvo una recaudación de 153,4 millones de dólares en su primer fin de semana, solo a nivel nacional, o sea, sin contar la taquilla internacional. The Marvels, en cambio, tuvo una recaudación internacional en su primer fin de semana de 110 millones. Esto significa que incluso, de forma internacional, no le llegó ni a los talones a lo que hizo Capitana Marvel en 2019. Como dijo Borjas anteriormente, ya sabemos muy bien por qué. El analista financiero y de taquilla, Valiant Renegade, predice que The Marvel probablemente se agotará en taquilla entre 200 y 250 millones de dólares. O sea, que básicamente va a terminar con esa cantidad de dinero. Y escucha esto porque vale oro. El nombre de Capitana Marvel 2 se abandonaría públicamente en mayo de 2021 sin explicación. Sin embargo, un rumor en ese momento detallaba, según nuestra fuente, Brie Larson vio a Capitana Marvel 2 convertirse en The Marvel porque los poderes fácticos de Marvel Studios no sentían que ella cumpliera en el primero ella sola. Estaba claro que la gente de Marvel Studios no estaba segura de que otra película en solitario de Capitana Marvel fuera lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí sola, añadió. Y yo me pregunto entonces, ¿para qué le dan luz verde? ¿Quién quería una película que tuviera como protagonista a Brie Larson? Creo que ya tenemos la respuesta con The Marvels. Sí, efectivamente, nadie lo creería. Ahora, los motivos por los cuales se le cambiaron el nombre pueden ser variados en realidad. No únicamente a que Brie Larson no es capaz de llevar una película adelante por sí sola. A su vez, también es muy probable que Marvel tuviera métricas internas que les dejaran en claro que la gran mayoría de taquilla de la primera película fue gracias al marketing y a la fecha de lanzamiento entre Infinity War y Endgame. A su vez, puede ser que el título cambiara a The Marvels para intentar conseguir que la gente se interese por los programas de Disney Plus que involucraban a sus otras dos protagonistas, es decir, a Miss Marvel o Kamala Khan y a Monica Rambeau que formó parte de WandaVision. Sea como sea el caso, resulta que The Marvels es rara y difícil de hacer. Aunque no, señores. Marvel a estas alturas del partido ya tiene demasiado en claro cómo hacer una mala película o serie. Convengamos que han estado practicando demasiado últimamente. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.